¿Qué dice don Remy Conde? Muy buenos días. Mi buen amigo, Gringo González. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Siempre es un placer estar con usted. ¿Qué pasó con el gato? El gato se fue. Al final, ya, la recta final, ya, botamos todo al gato ni modo. Si vuelvo, volveré con gato. Va a volver. Bien. ¿Qué novedades? Mire, usted lo que anticipaba. Ay, cierto, la imagen que me pusieron. No hay nada más maravilloso que el amor de madre. Cierto. Todos te pueden fallar. Todos en la vida. Tu mejor amigo. Todos, todos. Menos, mamá, es el único ser programado para amarte, aunque la arruines. Aunque hagas lo que hagas, la madre es el único ser que te va a bancar. Así que, ámala, cuídala, abrázala. Y si la tienes viva, pues, dale un fuerte abrazo. Yo le mando un abrazo a mi griego siempre. Mira, a propósito de esta imagen, ¿no? Sí. Qué maravilloso. En serio, no hay nada más maravilloso que el amor de madre. Yo me acuerdo que ahí en el anaquel de mamá, cuando tenía un par de años, uno o dos, estaba ahí metido, así, similar a eso. Qué lindo. Así jugabas con tu madre. Uy, qué no ha hecho mamá. Papá estaba siempre de viaje y mamá me ayudaba hasta con las tareas de carpintería. Ya le digo. Qué belleza. Solo que no podía y, bueno, mis trabajos eran muy truchos. Sucede. Buenísimo. Algo aprendí en el colegio. Volvemos. Volvemos. Entremos en materia, querido gringo González. Reitero, mira, lo que hace Senegal es muy distinto a lo que hace Bolivia. Por ejemplo, en Senegal, usted sabía, ayer estaba bien metido con el tema de los de Senegal, a ver qué han hecho estos jugadores, esta selección. Y resulta que la selección boliviana la tenían estudiada desde el primer día que se enteraron que iban a jugar con Bolivia. Ya la tenían estudiada. Ya mandaron los videos a sus jugadores, a sus clubes. Ya les mandaban, ya, estos son los posibles convocados. Oye, mira, eres un posible convocado, te estamos mandando. Este es el trabajo que se tiene que realizar para el próximo partido FIFA. Estos son los videos de la selección boliviana. Entonces, ellos trabajaban en sus equipos, pero en la noche tenían que trabajar para la selección. Entonces, los tienen. Si aquí nos quejamos de que hay tiempo libre, imagínese a los jugadores de otros países. Entrenas doble turno. En la noche tienes que entrenar para tu selección. Ya ni siquiera le atienden a la familia. Los de Senegal ya lo tenían estudiado a Bolivia. Y cuando se reúnen, es simplemente para pulir detalles. A ese nivel. Así es. Más detalles. A propósito, ellos hablan francés. Me costó mucho poder traducirlo. Gracias a Dios, hoy en día hay traductores online. Tú le pones y te salen las letritas abajo, pero hay ciertas correcciones y demás. Pudimos traducir. Esto es lo que decían los senegaleses antes del partido de Bolivia. Senegal trabaja con intensidad. Antes de llegar a la concentración, el entrenador mandó unos videos para que cada jugador de los ya convocados trabajen en su casa y en su tiempo libre. Y así reunirse solo para pulir detalles. Los leones de Senegal tienen todo planificado para ganar a Bolivia. El entrenador ya sabe cómo vamos a jugar. El equipo lo define, él obviamente, pero si necesita estaré dispuesto. Yo ya me recuperé de la lesión, pero no tengo el mismo ritmo de juego que mis compañeros. El entrenador al final decide. Sobre Bolivia es un equipo muy complicado. No tenemos que confiarnos. Medios franceses piensan que Bolivia es un rival fácil, pero los jugadores de Senegal toman el compromiso con respeto y responsabilidad. No podemos confiarnos de nadie. Senegal es un equipo que va al frente en busca del arco rival. No importa el equipo que esté al frente. Si es grande, débil, conocido, desconocido. Nunca puedes pensar que ya ganaste sin jugar antes. El profesor nos habló de Bolivia. Es un equipo fuerte y que debemos respetar. Ellos juegan en Sudamérica y chocan con equipos muy fuertes. Así que Bolivia no será sencillo, pienso yo. Muchos jugadores de Senegal en Europa son tentados para naturalizarse y jugar por otra selección. Tal es el caso de Musa Niacanté, defensor del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, quien podía jugar por Francia, pero escogió por Senegal. No fue muy difícil. Me llamaron al teléfono y no lo dudé. Entiendo que otros países quieren naturalizar africanos porque de acá vienen los mejores jugadores del mundo. El entrenador me llamó, me comentó que tiene un plan para llevar a Senegal a lo más alto, pelear cosas importantes, jugar con la camiseta de los leones. Es un orgullo. Él me dijo que necesita mi ayuda para ser un equipo más fuerte. Unidos podemos ganar a todos. Yo quiero hacer historia y llevar alegría a los pueblos más humildes. Tres diferencias de la selección boliviana con la selección de Senegal. Cuando ellos ya tenían analizado a Bolivia, nosotros nos estábamos debatiendo en que si Lampe o no iba a la selección. Otra de las diferencias. Cuando a un jugador lo llaman a los de Senegal, por ejemplo este, el de Nottingham Forest, el defensor, Musa Niacanté. Oye, ¿quieres venir? Sí. No, pues que tengas un partido amistoso y que más o menos, que los bolivianos, etcétera. La otra diferencia, que ellos ya tenían trabajado. Lo toman bien. Bueno, es una selección que se va a preparar para el Mundial. Nosotros no. Es decir, es la selección 18 del mundo, ¿no? Sí, pero jugamos contra Brasil, contra Argentina. No hay que hacernos menos gringo. No, pero digo, por eso están ahí donde están. O sea, no es casual que tengan el puesto 18 en el ranking, ¿no? Sí. Es porque hacen algo bien. Deberíamos aprender de lo que ellos hacen. A mí me ha parecido interesante que les manden videos. Por hoy, con el celular, todo. Ah, listo, un video a tu WhatsApp. Mira, así vamos a jugar, así, así. Nos conectamos por Zoom en la noche y trabajamos de forma personal contigo. Sí, perfecto, estoy libre de 8 a 9. Perfecto, va a haber un asistente técnico y vamos a hacer así, así, así en tu casa. Perfecto, bien. Los nuestros, les mandas un mensaje y les suena... No contesto. Pregúntenle a un tal Henry Baca. En fin, ya vamos. ¿Vas a seguir hablando de Senegal? O ya vamos a cambiar de tema. Te pregunto, porque quiero mostrarte una imagen que acabo de pasársela al equipo. Veamos, señor. No sé si van a tener tiempo. Por favor. Tiene que ver, justamente, tú decías, ellos nos han estudiado, ellos han estado trabajando. Te cuento que uno de los periódicos, no me acuerdo, Wii U Sport, una cosa así, no sabemos, no conocemos cuáles son los periódicos allá, pero es un periódico deportivo, porque toma toda información de deportes. Este periódico le hace una entrevista a Escobar, al pájaro Escobar. Pablo Escobar. No sé si tiene ustedes la imagen, ya. En un minutito más. Mire, ahora sí, ya lo tenemos en el previo. Ahí está. La vamos a poner en pantalla. Este es un, reitero, un periódico senegalés, sí, que le hace una entrevista al pájaro, sí, a Pablo Escobar, y allí, claro, está la declaración puesta en francés, obviamente, es un periódico para Senegal, pero dice el pájaro Escobar que cuando tú le presionas a la selección, la presionas a la selección de Senegal, se desordena, ¿sí? Se desordena, ¿verdad? Y un poco así como que pierde la claridad, ¿no? Eso más o menos dice ahí. Le Senegal devient un épique brul... No, es... Complicado, ¿no? Gringo es el capo. No, lo que hice... Yo solo hablo inglés y alemán. Te voy a decir, lo que hice fue, básicamente, ir a un traductor y en el traductor encontré esta declaración que dice que Senegal se vuelve un equipo, digamos, desordenado, ¿sí? Y además, un poco oscuro, dice, ¿sí? Cuando es presionado. Si tú lo presionas a Senegal, o sea, un estudioso del fútbol como el pájaro Escobar dice, yo estuve seis meses antes de este partido preparándome y me he dado cuenta de esto. Así que los vamos a presionar y están fritos. Atentos en el mundial que Pablo Escobar descubrió la forma de cómo derrotar a Senegal. Pasale el dato a Ecuador que juega contra ellos. Pásenle el dato a todos los equipos que van a jugar contra Senegal. Tres van a jugar. Esta había sido la clave para ganarle a Senegal. Tres son miradas. Pero me quiero volver también. Ecuador es uno. Ecuador es uno. El otro es local, Catar, y el otro es Países Bajos. Solán, o sea, con la ayuda de Pablo Escobar, mire, y lo dijo de forma gratuita, deberían llamarle a Pablo Escobar. Es un erudito en el fútbol. Un asesor. ¿Qué más tenemos? La selección boliviana va a tener un partido muy complicado, pero lo importante acá es poner en alto el nombre de Bolivia. Creo que todos cuando estemos expectantes del partido, lo que tenemos que pedir es garra. Está bien, lo que ayer decía, puedes no tener mucha técnica, puedes no tener una buena formación, puede que seas feo, puede que seas olor, todo lo que quieras. Pero si tienes ganas, muchas veces alcanza la selección. La selección nacional trabaja a doble turno. Sesión de gimnasio por la mañana y en horas de la tarde en el campo de juego. Ya el trabajo en el césped enfocado en el espacio reducido y conceptos tácticos defensivos. El orden táctico es fundamental. Siempre el entrenamiento de la selección es exigente, fuerte, y estamos preparándonos para el partido. Se analizan algunos videos, partidos de Senegal. Este jueves se definirá la estrategia de juego que se utilizará en Al Amistoso de este sábado. Un rival muy fuerte, mundialista. El profe Pablo, con el profe Pablo ya está preparando el partido, ya hemos visto videos y sabemos que va a ser un partido duro y vamos a ir con todas ganas. 26 convocados, pero solo 11 serán titulares. Y no importa si son jóvenes o con experiencia, si es su primera convocatoria o no, lo único que importa es mostrar el talento y tener algunos minutos de juego. Bueno, me siento muy feliz y orgulloso por la convocatoria. Sé que es una gran responsabilidad, pero tengo grandes compañeros que me van a ayudar. Hay jugadores de Europa, de mucha experiencia, pero nosotros tenemos armas con las cuales igual vamos a competir. Le pongo la polémica a mi amigo Gringo González. ¿Jugar con un equipo experimentado, los jugadores mayores, 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 o jugar con un equipo joven? De todos nos vamos a perder. Algunos dicen. Perdón. Yo no. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Algunos dicen. Entonces, la polémica es jugar con experimentados o con jóvenes. Jugar con experimentados, lo mejor, buscar un partido decente o buscar el recambio de la selección. La selección es una polémica, que se lo debate en la sociedad. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Entre mayores y debutantes. Necesitas tener gente con experiencia y necesitas tener gente joven. Equilibrio, equilibrio es lo mejor. Uy, me llega a la mente el nombre que tenían que hacer de nuestro dueto, el Arado Egipcio. Bernáculo yo le había sugerido. No, qué feo Bernáculo. Arado Egipcio. Mira qué inteligente. Todo joven y todo experimentado. O no, ¿cuál crees tú que sería la mejor apuesta? Tampoco hay muchos experimentados, hay que decirlo. ¿Quiénes son los experimentados? A ver, identifiquemos. Martins, Lampe. Lampe. Y listo. Fernando Saucedo. Hay algunos que rondan de los... Es que aquí les decimos jóvenes a los de 25 años. Con decirle que me dicen jóvenes a mí. Entonces, no está bien, ¿verdad? La 25 para arriba ya es... Parecemos jóvenes, pero no somos jóvenes. De acuerdo. La 25 para arriba. Pero bien, pienso yo que deberían apostar siempre por los jóvenes. Siempre. ¿Solo jóvenes? No. Mire, yo creo que en el arco, Lampe está atravesando su mejor momento. Y si no ayuda a la selección ahora, entonces, ¿cuándo? Porque cuando era suplente lo llevaban a la selección. Y ahora que está atravesando su mejor momento, tendría que jugar. Correcto. Adelante, Carmelo Argarañas o Martins. Dos experimentados. Los dos. ¿Los pondrías a los dos? ¿Por qué jugar solo con uno? Vamos, con dos. Cuatro, cuatro, dos. ¿Atrás? ¿A quién pondrías atrás? En la saga central tiene que haber un experimentado. Adrián Jusino ha tenido todos los partidos de titular con 10 strongs. Es de todos los defensores el que más continuidad ha tenido. ¿A quién está convocado? A quién está convocado, pero era suplente en Bolívar. Expulsado, además tuvo problemas. Entonces, es... ¿Tú dirías Jusino debería ser el que se adueña ahí de la saga central? Y alguien más ahí lo pones. Laterales creo que Bolivia tiene. Roberto Carlos es muy bueno. Roberto Carlos Fernández. Eso está indiscutible. Está atravesando un buen momento. Creo que el mediocampo es donde no hay mucho... De donde uno decir tenemos un mal equipo. Si ves escarbando, tenemos un equipo y ya está. ¿Quién va a agarrar la manija del equipo? ¿Quién va a ser el pensante? El que agarra la pelota y... ¿Quién va a ser ese? No hay, ¿no? En mi opinión debería ser Ramiro Baca. ¿Ramiro Baca? Sí, es un jugador que está en el Berkshire. Está en primera, pero descendió a la segunda. Pero mantiene el mismo cuerpo técnico. En Bélgica, ¿no? Es siempre una visión diferente. La última vez que llegó con la selección tenía ciertos pases filtrados interesantes. Es una óptica diferente. Me parece un jugador interesante. Es joven. Ahora hay que hacerlo jugar todo el partido. Porque la otra vez lo metieron cinco minutos y esperaban que haga un milagro. Obviamente no se puede, ¿no? La última palabra la tendrá el letrado y inteligentísimo entrenador que tenemos. El experto en Senegal. El experto en Senegal, Pablo Daniel Escobar. Me mata. Ni Guardiola ni Mourinho. Así se le gana a Senegal. Claro. Si se es un... Es una papa frita al lado de Pablo Escobar. Sí. En fin, algo que usted quiera tocar de la selección. Nada más. Todos los detalles. Mañana le voy a mostrar... Ya estamos rezando para que no sea tan grave. No, no va a ser grave. Mañana le voy a mostrar las posibles alineaciones de Senegal y de Bolivia. Le voy a jugar a Pablo Escobar. Así lo vamos a desordenar a Senegal. Así le vamos a ganar. Le voy a mandar un mensaje. Tengo su número. Espero que no nos esté viendo. Le voy a mandar la tapa. A ver si por ahí dicen... No, me sacaron de contexto. Yo nunca dije eso. No. Bien, entremos en Always Ready. Me acuerdo que algunos portales digitales, algunos periodistas decían... No, Godoy ya es. Yo me acuerdo que llegué con la premisa de que estaban buscando tres pies al gato. Para poder salir y que Godoy se vaya. Algunos decían... No, ya es, ya es, ya es. Pues resulta que Pablo Godoy se queda en la UD20. No te creo. Sí. Qué sorpresa. Ahí está. Imagina, que vemos a continuación. Pablo Godoy se queda. No se mueve del equipo de la UD20. Le voy a contar la historia. A ver, vamos por partes. Resulta que este quería buscarle tres pies al gato como sea. No me entregaron el bono de transporte. No me trajeron el agua y el café a tiempo. Me prometieron un bono de vivienda. Entonces buscaron tres pies al gato y la dirigencia... A ver, un momentito. A ver, eras un ilustre desconocido que no tenía trabajo y te estamos dando dinero y oportunidad de mostrarte. Y que nos pagues así es malo. Aquí está tu contrato. Quieres irte, tienes que pagar recesión de contrato. Entonces, al día siguiente, este se contactó. Bueno, el señor Godoy se contactó con la dirigencia de Olverde. Y le dije, miren, si me quieren tienen que pagar la recesión de contrato y es tanto. No le voy a dar los montos, pero si no van a decir Remy y me van a achurar. Entonces, Olverde analizó y quiso negociar con la U de Binto. Ya, tengo la mitad y esto más. Y le dijeron, no, miren, si no me pagas entero, no sé, se queda. Y si no, nos mandamos flor de juicio. Entonces, entre juicio y juicio, negociación y negociación, Pablo Godoy se queda en la U de Binto. Y los jugadores lo recibieron con un aplauso al día siguiente al entrenador que llegó. ¿Cómo le dijo usted? ¿Eso es demagogia? El tipo llegó así con las manos arriba y lo aplaudía. Y el tipo decía, me quedo porque soy del pueblo y porque los quiero a ustedes y vamos a llegar a ser campeones. Más o menos así. Entonces, aplausos y aplausos. Pregunta, pregunta, preguntona. ¿Y ahora qué va a hacer el Olverde? Que se quedó con los crespos hechos. Y ahora nada, se va a hacer cargo el hermano menor. Oscar. Oscar Villegas. Gana un partido y ya lo van a dejar. Acordate. Si le gana a París, acordate que lo van a dejar. Pero, y hay un entrenador. O sea, el plan B es la siguiente imagen. A ver. El plan B de Olverde es este hombre. Ah, loco, Robledo. No sé si Marcelo Robledo sea para el equipo de Olverde. Resulta que este es muy loco. Por algo le dicen loco. Yo no le puse el apodo, pero le dicen el loco. Sí. Entonces, este señor. O sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que entre locos puede haber problemas o qué? Uy, terribles. Imagínese, este señor cuando entraba al... ¿Quién es el otro loco del otro lado? ¿El presidente? No, no, no. ¿O los dirigentes quién? Resulta que en un partido de independiente, el equipo estaba jugando mal. Y este ingresaba, pateaba la mesa, les sacaba la infundia, les decía de los que se iban a morir, les dijo pechos fríos y luego se disculpaba. Entonces, imagínese que Robledo haga la misma con Olverde, que todos son señoritos y son medio saltones también. Se va a armar el problema de Valdivieso similar 2.0 y mejorado. Porque los jugadores no le van a aguantar una al loco. Le van a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí no mandas vos, aquí mandamos nosotros. Y se va a armar el problema. O sea, ya le bajaste el pulgar a Robledo. ¿El próximo, plan C? Pienso yo que no es una buena opción. Es un técnico que salió campeón, pero salió con un equipo que era medianamente limitado, pero con garra. Y si va a Olverde, no necesitas a uno que sea motivador, medio loco y que a veces le puedan funcionar las cosas. Necesitas a un estratega muy inteligente. Y creo que el loco no está para este equipo. Pienso yo que si Olverde escoge a este entrenador, no va a durar mucho, más y más problemas. Correcto. A ver, vamos a ver. Vamos a estar atentos. ¿Qué entrenador le gusta a usted? Sigo apostando por Oscar Villegas. Vas a ver, le gana a Pari, le gana a Royal Pari, ahora que juegan prontito, ¿no es cierto? La próxima semana. Ya. Vas a ver. Van a decir, está bien nomás a Oscar, le daremos confianza y a ver cómo responde, no sé qué. Vuelve a ganar y ya queda nomás. Campeón. ¿Te imaginas? El menos pensado. ¿Tú tienes otro nombre? Hay nombres, se decía Cristian Díaz, ¿no? Yo escuché. Marcelo, no, 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 es muy ratonero. Creo que para, es que Cristian Díaz, estamos atrás, dirá, más o menos. Y tenía muchas críticas de los hinchas de Diestrong. Los Valdinegros se deben acordar muy bien cómo jugaba Diestrong. ¿Y los birstermanistas se acordarán de Diestrong? Y los birstermanistas también, pero con buenos recuerdos. Los de birsterman, los de Diestrong no contan buenos. Dale. Pienso yo que Oliver Reddy tiene el plantel como para jugar de forma ofensiva. Mira, lo tienes a Reyes, a Ramallo por las bandas. Lo tienes a Algarañás. Riquelme. Lo tienes a Riquelme. Tienes cuatro jugadores. Tienes cuatro, que en teoría serían titulares en cualquier equipo, que son ofensivos. Entonces, Oliver Reddy está diseñado para ser un equipo extraofensivo en casa y darle paliza a todos. Pero, bueno, son opiniones personales, pienso yo, desde mi humilde opinión. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ayer le dije, voy a hablar de Bolívar. Esta recta final. Hoy es jueves. Bueno, hoy o mañana vamos a soltar todo. Lo de Bolívar, hay algunos hinchas, grabalo, hincha bolivarista, honestamente. Hay algunos que defienden a Marcelo Claure, que es muy bueno, que es un exitoso, que etcétera, etcétera. Y otros que piensan que Marcelo Claure le ha engañado de una forma monumental a Bolívar. No lo digo yo, lo dice un exdirigente. Vamos a la nota y luego le voy a explicar por qué Marcelo Claure le estaría engañando a Bolívar. Llegó al poder, al Club Bolívar, llegó con la promesa de salvar a Bolívar de una bancarrota que fue artificialmente inflada por todos los intereses para hacerse de los bienes del club. El señor Marcelo Claure hasta el día de hoy es incapaz de mostrarme un papel donde haya sido hipotecado algún bien del club. En esos años, el club necesitaba de una asamblea extraordinaria para poder entregar los bienes del club. Porque el presidente solamente era un custodio de esos bienes. No podía firmar por la venta ni por la hipoteca de ningún bien. En segundo lugar, el déficit del club es muchísimo menor al déficit que tiene año a año el Club Bolívar porque todavía no ha mostrado los déficits acumulados de sus 14 años de gestión. Lo que muestra son ingresos y egresos por año. Y así están totalmente en déficit. Por lo tanto, ¿quién engaña a quién? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y este señor ha mentido durante 14 años. O tal vez más, porque esto es una imagen de archivo. Entonces la idea es, ¿cuánto debe Bolívar? Porque en su momento, bueno, yo era un tanto jovencito, estaba todavía en colegio, pero habían unas deudas y llega Baiza, Marcelo Claure, y dice, vamos a hacer esto, vamos a ser campeones de la Copa, libertadores, vamos a tener la mejor infraestructura de Bolivia, el Centro de Alto Rendimiento. Y amigo, amiga, no tienen nada. El Centro de Alto Rendimiento está a nombre de Claure Group. El estadio de Tembladerani está por 20 años en comodato a una empresa que se ha creado, que es Bolívar, 1925. No tienen un ladrillo. No lo digo yo, lo va a decir mi siguiente entrevistado. Porque la verdad en Bolívar, mucho ojo, es cierto, los títulos, la enyada sale contenta, todos salen contentos. Yo salgo contento, vamos Bolívar, etc. Pero hay cosas que hay que analizar en trasfondo. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Baiza? Cuando se vaya Claure. ¿Qué va a pasar de Bolívar? Es más, ¿será que Bolívar sigue siendo el dueño del club? Porque hay un tal señor Marcelo Claure que se presenta como dueño de Bolívar. Y hay un tal grupo de City, de Manchester City, el City Group, que dice, hemos comprado estos clubes en tales países. Y entre ellos está Bolívar. Entonces, ¿Bolívar sigue siendo de los paseños, de los bolivianos? ¿O es que ya solamente es el nombre? Siguiente entrevistado. El doctor Daniel Araníbar, ex dirigente de Bolívar, quien fue uno de los que estuvo en la transición de Bolívar hacia Baiza. En los últimos 12 años se entregó a Marcelo Claure, y lo digo yo, porque nosotros fuimos los que le entregamos un gran centro Bolívar. Solamente tenía deudas impositivas y una deuda con una persona particular de 150 mil dólares. Un balance auditado y presentado en impuestos internos por un millón y medio de dólares, que era la deuda que tenía el Bolívar. Pero el patrimonio, el terreno del Club Bolívar costaba, en esta temporada, más de 6 millones de dólares. Marcelo Claure entró, vendió y no pagó un solo peso al Club Bolívar. Baiza se quedó con la calle 17 de Obrajes. Trataron de vender el estadio de Tembladera y no pudieron porque existe una ley que no permite ese tipo de transferencias. Vendieron los terrenos del Alto. O sea, es una falacia. Es una declaración completamente maliciosa y carente de argumentos. Nosotros sí tenemos pruebas para demostrar los engaños que ha hecho Marcelo Claure al Club Bolívar. El estadio hasta el día de hoy, en 12 o 14 años, que ya va a estar Claure, no está. Vendieron todos los tablones del Club Bolívar, todos los fierros del Club Bolívar y hasta ahora no han hecho nada. ¿Ese dinero dónde está? Esa es una pregunta pequeña para Marcelo Claure. ¿Dónde está ese dinero de los tablones y fierros? Existe toda la documentación de descargo que hemos tenido en la transición que hubo entre la gestión de Cuellar y Guido Loaiza. Está todo transparente. Pero bueno, esos son argumentos cobardes y como siempre maliciosos de Marcelo Claure cuando está totalmente eliminado. Demostró ser un dirigente que no sabe de fútbol, no sabe armar equipos, pero sí sabe una cosa, vender lo que no es suyo. ¿Usted sabía que en su momento Bolívar tenía buena infraestructura? Sí, por supuesto. Soy testigo. Los terrenos del Alto, los terrenos de Cotaúma, el gran centro de mario mercado. Me acuerdo que tenía incluso una propiedad en Achocalla. Era un lugar donde iban a concentrarse. Incluso alguna selección se fue a concentrar. Era un hotel, alguna cosa así. No sé si era del Bolívar, pero tenía alguna vinculación al club. Era también parte de eso. Ahora, amigo bolivarista, pregúntese, ¿qué tiene? Y si es de Bolívar, y si usted como socio o como hincha va a poder disfrutarlo. ¿Usted como hincha va a poder ir al centro de alto rendimiento, como antes se lo hacía el gran centro de mario mercado? ¿O va a poder entrar al estadio y decir este es patrimonio de nosotros? Hay muchas cosas que en cuanto se vaya a Baisa o se pueda develar, se van a saber muchas, pero muchas, muchas cosas. Y vaya uno a saber quién se puede hacer cargo, porque dirigencia no tiene. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente entrevistado. ¿Cuál es la dirigencia de Bolívar? ¿Usted conoce algún dirigente de Bolívar? ¿Hay algún dirigente? ¿O es que Claure toma las decisiones y todos tienen que aceptarla? Señor Gips, ex dirigente de Bolívar. Porque lamentablemente los dirigentes del Club Bolívar son empleados en este momento de Baisa. Nunca han sido dirigentes futboleros. Baisa tiene que, cuando se vaya, tiene que dejar claramente, según ese contrato mal hecho, tiene que dejar tan igual el patrimonio que tenía el Club Bolívar. Y ojalá que nos deje otro gran centro, como tenía un cenobrajes. Sino que esa soberbia ha llevado a pagar sueldos sumamente altos a familias, porque hay familias enteras que trabajan en el Club Bolívar como funcionarios. Hay familias enteras de los empleados que ahora fungen de directores o de dirigentes. Y todos esos gastos se tienen que auditar. En algún momento alguien va a llegar para que se auditen. Y obviamente lo más grave de todo esto es que se ha llevado al patrimonio del Club Bolívar. Es una barbaridad que una institución representativa del fútbol boliviano, propiedad del club, del fútbol boliviano, tenga que tener un dueño. Que demuestre qué plata ha puesto y qué plata se ha llevado. En ese momento yo soy una persona que estoy criticando esa su actitud. Y en esa actitud voy a estar siempre al frente defendiendo el patrimonio y fundamentalmente el corazón bolivarista. La incapacidad de los dirigentes actuales. La incapacidad de sus empleados. Obviamente, como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. La incapacidad de sus empleados. Obviamente, como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. La incapacidad de sus empleados. Obviamente, como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. Para cerrar el caso de Bolívar. Ayer le dije, voy a hablar de Bolívar, voy a sacar todos los trapos. En fin, para cerrar el tema de Bolívar. ¿Quién le puede decir algo al señor Marcelo Claure? Yo me acuerdo que alguna vez se le cuestionó a un jugador, un dirigente, bueno, una persona de base. ¿Quién eres vos? Yo he hablado con el dueño. Y ahí nos enteramos que Bolívar tenía dueño. Era un español. Tiempo atrás. La pregunta es, amigo bolivarista, amiga bolivarista, hincha, socio. ¿Usted sabe la realidad de su equipo? ¿Usted sabe las consecuencias que pueda tener, buenas o malas? Porque la gestión de Baiza dice, cuando se vaya, Baiza dejará la misma infraestructura, el mismo valor en cuanto a infraestructura deportiva a Bolívar. Ahora, puede que me esté equivocando y Baiza sea todos buenitos y dejen una infraestructura maravillosa a Bolívar. ¿Cuándo se va a Baiza? ¿Cuándo vence el contrato? Del centenario, un par de años más. ¿El centenario que es el 25? Sí. O sea, estaríamos hablando de hacia el 30 más o menos, que estaría dejando. Más o menos. Pero tiene tiempo para hacer infraestructura. Ahora tienen todavía por delante. Que cumplan sus promesas. Eso. Que lo hagan. Y que los bolivaristas puedan gozar de una infraestructura maravillosa. Y que sea la mejor institución. Deportivamente lo es. Es el equipo que más títulos tiene. Le duela a quien le duela. Es el equipo que más lejos ha llegado a nivel internacional. Y sería maravilloso que también sea el equipo que mejor infraestructura deportiva tenga en su propiedad. Y no de terceros. O tenga que estar prestándose de otros. De acuerdo. De acuerdo. ¿Algo más? Nada más. Está todo dicho. Permítame dar el mensaje. No. ¿Y el fixture? ¿No tienes el fixture? Sí, sí tengo. Pero va a ser después de la... Ay. De... Mire, tenemos Senegal. Si nos adelantamos, ¿qué le vamos a vender la próxima? Ah, cierto. No, vamos con el fixture. La próxima semana no voy a estar. Eh... Vamos al mensaje, por favor. ¿Qué pasa con Rime? Tenemos un mensaje. Primero el tuyo y después el nuestro. Va. Ahí está el mensaje. Dale. De los últimos mensajes que dará este pechito goleador. Se van a... Ahí está. La imagen. Pinche. Perdón. A la cima no se llega celebrando éxitos, sino superando fracasos. Y la verdad, yo comparto totalidad porque todos fracasamos. A veces hay gente inescrupulosa que también te hace fracasar o que... En fin, pero a la cima pienso que uno puede llegar superándose a sí mismo, buscándose las oportunidades. Y cuando uno las tiene, también saber agradecer quién les abre las puertas. Cuando uno lo está pasando de bien y la están sintiéndose maravillosa, después, ¡zas! El momento de la vida llega y te dice, no, hasta aquí no más. Entonces, es bueno disfrutar lo que uno hace y superarse a sí mismo. ¿Y por qué esa cara ahí pusiste? No entiendo. Pongo la cara de guerra porque así tenemos que afrontar los días. Ah, ya. Bien. Si alguien te mira mal, le miras mal doble voz. No. ¿Pero qué son esos mensajes? Por Dios. No, está bien. Qué barbaridad. Hoy me he venido agresivo. Sí. No, 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 y ya hace varios días que te noto así. Pero bueno, en fin, ayer el león, el otro día, no sé qué, rompiéndole los tobillos, no sé a cuántos. Y mañana va a estar atento al mensaje de mañana. Ya. Y va a estar atento a la presentación de Remy Conde. Solo por mañana, gringo. Me puede permitir que yo tenga mi propio... O sea, usted me presenta normal, pero ya en la musiquita va a haber una presentación de Remy para Remy. Uy, caramba, quiero estar ahí, quiero ver eso. Sí, hablando de mensaje, a ver si con este te ablandas un poco, ¿sí? A ver. Llegó ayer, lo teníamos registrado, guardado, justamente te fuiste, así que no pudimos pasarlo. Creo que lo pasamos, ¿no? ¿Al aire o no salió? ¿Salió, no? ¿Qué? Salió. Claro, como tú ves otros canales, entonces te lo perdiste. Ahora te permito que vuelvas a verlo. Vamos a hacer la repetición, ¿sí? A ver, escuchen, por favor, presten atención y recuerden los que la vieron, lo escucharon. Muy buenos días, gringo. Tengo un mensaje para Remy. ¿Por qué me rompió el corazón justo en el Día del Amor? ¿Quién es Gina? Yo que soy su fan número uno. Gracias, saludos desde Oruro. ¡No! Oruro, Irene. Mira, Irene, no era mi intención, no es mi intención. Honestamente, sí. ¿Quién es mi intención? Aclara, ¿qué es mi intención? Lastimar. Ah, esto es. Pero la lastimaste, ya dijo que la lastimaste. Y la verdad, me disculpo, no quiero lastimar a nadie, no es mi intención. Si te he ofendido o te he lastimado de alguna manera, una vez más, disculpas. El audio me deja perplejo. Honestamente, el audio me deja sin palabras. ¿Por qué? Hablaste con ella, obviamente. Le reconociste la voz, ese cachito, ¿no? Muy buenos días, gringo. Tengo un mensaje para Remy. Qué increíble que son, ¿no? ¿Por qué me rompió el corazón justo en el Amor? Me encantaría saber quién es Irene. El problema fue el siguiente. Gracias, saludos desde el Día del Amor. A raíz de la declaración que hiciera Remy, ¿no es cierto? Que después se dio cuenta, obviamente, que metió la pata. Hicimos el VAR y se confirmó el delito, la falta gravísima, que era hablar de otra persona. Y claro, obviamente, inmediatamente su amiga, digamos, no quiero meterte en problemas, pero... No quiero meterte en problemas. Sin Irene y sin Gina. Gina, Gina, ¿cómo era? Mira... Gina, Gina. Tienes que definirte. Dos mujeres, un camino, hermano. No está bien para una novela, pero no para la vida real. Remy, hermano, seamos serios. Creo que a partir de lunes solucionaré mis problemas. Gringo es un placer con esto. La frota a Oruro sale desde las seis de la mañana, por si acaso. No, y yo estaba, un tiempo atrás estaba en Oruro, había un lugar maravilloso. O sea, tú no tienes quien te... No, yo tengo, solo que... Está bien, lo dejamos. Lo cero, no. Un abrazo, China. ¿Qué? Lo cero, no. Un abrazo, China. ¿Qué? Lo cero, no. Un abrazo, China. ¿Qué? Bien, vamos a entrar. Un beso también. No, a ver. Gringo, por favor, ¿qué es eso? Esto es chicanería. O sea, vengo yo a hablar de deportes y me sale con este tipo de cosas, con esta música. Yo no saludé, tú saludaste. Cortémosla. Y llegó el mensaje de Irene, obvio, ¿qué esperabas? Que Irene quede ahí indiferente, obvio que no iba a quedar. También llegaron mensajes de Cochabamba y de Santa Cruz, gringo. O sea, me tengo que disculpar con todas las personas. A ver, ¿cómo se llama la de Cochabamba? No, ya no me voy a meter más en más problemas, gringo. ¿Y la de Santa Cruz? Ya párenla ahí. Tampoco, ya. Hay más mensajes para Remy, me dicen, ¿no? A ver, ¿qué más le dicen a Remy? A ver, si tú llegas a leer eso, ¿qué dice? Buenos días, Remy y gringo. Voy al programa como dos meses, más o menos, y me gusta el sector de deportes. A mí también me gusta, pero no va a poder ser. No sé por qué, pero supongo que es porque Remy lo hace digerible. Lo único que no me gusta es cuando da órdenes de quitar o cambiar imágenes después. Es bueno. Saludos, Remy. Un abrazo, un abrazo. Cecilia Martínez. Cecilia Martínez, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por seguir. A la distancia. ¿Ella es la de Cochabamba o la de Santa Cruz? Gringo, usted va a ser. Cecilia, ¿de dónde eres? ¿De Santa Cruz o de Cocha? Remy, igual vamos. Amamos otro mensaje. Remy, igual vamos a perder, con todo respeto. Creo que de todos los comentarios desubicados que haces, este fue uno de los peores. Creo que por llamar la atención dices cosas medio medio, ¿no? Saludos, gringo, desde Villa Armonía. Oye, eres mi vecino, Julio, eres mi vecino. Defendé a los tuyos. Eres mi vecino. Estábamos ahí en la cancha Picapiedra, en la escuelita Waldo Vallivian, en el colegio Pedro Poveda. Por favor, Julio, eres mi amigo. Yo sé que tú estás viendo. Quiero que te retractes de esas palabras. ¿A qué se refiere, Julio? Soy tu vecino. Hubo un momento en el que tu inconsciente te traicionó y dijiste eso. Igual vamos a perder, dijiste. Y yo te dije, ¿cómo? Te dije yo. ¿Cómo? No, dicen, dicen. No, ya está, ya la metiste. Julio, eres mi vecino. Tal vez éramos hasta compañeros de colegio. ¿Cómo vas a decir eso, Julio? Por favor. Yo no estoy con Julio. Es más, Julio, hoy a la una y media voy a estar en la villa. Para poder saludar y conversar contigo. O sea, lo estás amenazando, Julio. Julio, cualquier cosa que tengas, cualquier problema, me llamas nomás. Yo también tengo unos amigos ahí por la villa. En la recta final, Remy, se ha venido todo un gallo. Qué tipo. Qué tipo más. ¿Hay alguna más? ¿Algún mensaje más, quiero decir? Ninguno más. ¿Sí? ¡Ay! ¿Quién es? Si es reclamo de pensiones, por favor, no pasen eso. No pasen eso, por favor. Me lo quiero adoptar y traer a Cochabamba. Ya se están peleando. Mira lo que has generado, Remy. Un éxito lo tuyo. ¿Y qué es el Remy ese? No. Lástima que el éxito y la alegría duran poco. ¡Míralo al Remy! Mira, igualito. Mira, mira, mira. Qué bueno. Te quieren adoptar en Cochabamba, hombre. Vos sí que tienes suerte. Yo quisiera... Bueno... No, mejor no digo lo que quisiera. Dilo, dilo, dilo. Yo quisiera quedarme más días aquí. Más tiempo aquí. ¿Quién te está diciendo que no estés más días? Ya el tiempo nos va a decir. Mañana ya vamos a hablar. En fin. Dale. Mejor no me pongo sentimental. Gracias. ¿Hay algo más, don Remy? No, lo único. Nada. No, es todo. Bueno, que tengas un lindo día. Que la pases muy bien. Mañana nos reencontramos. Disfruto estar acá. No, nosotros muchísimo. Tu presencia, sin duda, le aportas mucho al programa. Entonces, mañana nos vemos acá. ¿Sí? Mañana. Dale, con fuerza y mucho ánimo. Como esa fiera que pusiste ahí en la fotografía. ¿Sí? Igual, con esa actitud. Con garra. Poderosa, tú sabes. Gracias, Green. 9.41. Vamos a la pausa.